Bueno, si quieren les puedo platicar cómo va a ser lo del tema de las dinámicas, por ejemplo, la primera que va a ser solamente snipers, está pensado para que suceda bien, si todos lo hacemos bien, ¿saben? Están prohibidas completamente las snipers que son como automáticas, bueno, yo sé describirlo, pero con el sonido, ¿saben? Esta clase de sniper que van ta, 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 esas no, están completamente prohibidas, las snipers que vamos a estar utilizando son las snipers de cerrojo lento, no sé cómo se le dice. Solamente se puede utilizar sniper, también están prohibidos los cachazos, es decir, si te encuentras a un uno contra uno, lo que tienes que hacer es conseguir un sniper, o correr, o platicar, o sabrá Dios. Lo único que se puede en esta primera partida van a ser los snipers y van a ser las aturdidoras, por ejemplo. ¡Anda, puto! ¡Andamos ready! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea, a verga todos culeros! ¡Pero pinche notan a él! ¡Tupas! ¡Pingas a tu madre de chitos! ¡Quien gastó a tu madre, pinche aldito pendejo! ¡Aquí, fuerte, aquí, fuerte! ¡Uy! ¡Ea, frente, frente! ¡Lo hice mierda, lo hice mierda, lo hice mierda, lo hice mierda! ¡Lo he estado aniquilado! ¡Ahí, ahí está, Newey! ¡Ay, mira Dios! ¡No, no lleguen a mí! ¡No se mierda! ¡Aldo! ¡Tumbe, tumbe al lado! ¡A uno, tumbe! ¡A derecha! ¡Buena bola! ¡Uh! ¡Nano, te salvo! ¡Nano, te salvo! ¡Eh, aquí un vato, aquí un vato! ¿Dónde, dónde? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Revuela, Nano! ¡Revivan, revivan, revivan! ¡En mi coques! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tanquilo, no tengo! ¡Mira, Nano! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Porta otra! ¡Me puede revivir, denle, si no está bien! ¡No, la coche es su madre, güey! ¡Tercer lugar, güey! ¡Está bien, está bien! ¡V*****, me hice seis, un v*****! ¡Tengo seis, un v*****! ¡Ya tengo RPG, güey! ¡Tengo RPG justo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ok, ok! ¡V*****! ¡Ando un edificio! ¡Ando bajando! ¡P*****! ¡P*****, no tengo... ¡No tengo munición ya, güey! ¡A huevo! ¡Sigue mi voz! ¡Estoy atrás tuyo! ¡Literalmente, güey! ¡A huevo! ¡Me hicieron pija, eh! ¡Me hicieron pija acá! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Me mató, güey! ¡P*****, p*****! Yo no... yo no sé cómo... Yo no sé cómo yo sí... O sea, yo no le di, pero las mí sí. Será la partida perfecta para Larry, chat. Son tres, güey. Son tres. Vamos a tener que subir de... de allá. Tranquil, tranquil, tranquil. ¡Qué p*****! Está arribando, eh. Está arribando, cuidado. ¡No! ¡No! ¡No pude! ¡Ay, güey! No, es que era... ¡Tiraba a irme a la mierda! ¡Qué suerte, güey! ¡Uy, buena, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tú sí eres bien pro, ¿verdad? No, güey. Al chido, soy muy manco. Solo nivel 200, así de compas, así de que... Ah, pero es porque juego a un chico, ¿no? Porque sea bueno, güey. Bueno, pero te haces saber alguna que otra cosa, ¿no? Pues sí sé cómo hacerme las clases, güey. ¡Gracias! Vamos por la tercera y penúltima partida. Ahorita sigue Tortugas Ninjas, que es básicamente escudo y un machete. Y no puedes explotar aquí, no puedes... Vaya, con ninguna cosa que haga daño, solamente machete y tus manos y el escudo. Porque se va a tomarla como Silver Wave. ¡Hola! ¡Bájense, culeros! ¡Me lléganos! ¡Me correntean, me correntean! ¡Dame arriba! No, no, yo se fueron, yo se fueron. ¡Venga, venga, venga, conmigo! No, vale, vale... ¡Muerto uno, muerto uno, muerto uno! ¡Salte, subiERTILLE, salte! ¡Atrás! ¡No no! ¡Salte, salte! ¡Intosh, antoque! Aquí, aquí, conmigo, conmigo. ¡Estés, 40! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡L tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Habia otro aquí, había otro aquí! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Vale! Me pedo lo voy a seguir. Tranqui, tranqui, tranqui. Está abajo, está abajo. No, qué coraje con Montana. Tranqui, tranqui. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, le hice mierda, le hice mierda. ¡Ta madre, wey! ¡La aguanta, la aguanta, no aguanta! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Frente a mí, frente a mí! Ya me mataron, eh. Ven, ven. No, GG Le hicimos bien Puta madre Llevo un top 5, top 4 y top 3 Puta madre Bueno, vámonos directamente a esta partida Que es la de carritos chocones Como dijo Rafita, no se vale campear Es decir, no te puedes bajar de un vehículo Y creo que la cuatrimoto se puede meter a los edificios Eso no se vale, gente Tienen que estar afuera de los edificios Y te va a matar el gas, te va a matar el gas Pero va a ganar el último que sobreviva en el vehículo Este es de dúos Así que van a tener por ahí un dúo Con el que van a tener que buscar un carrito Con ustedes ¿Cómo lo subimos, güey? Quédate la mano ¿Qué onda? Hola, buenas Oye, es que yo ya cumplí mi cuota de jugar con afiliados Entonces quería ver si podía jugar con mi amiga Natalia Esta última, porfa ¡Ey, afiliados, rebelense! Es que son tres partidas por día, güey, ya las cumplí, güey, cabrón A ver, no es que no quiera jugar con la persona que me tocó Pero pues estaría chido con un amigo para una partida pues de risa, ¿sabes? Natalia Te cambio, te cambio equipos Gracias Lo aprecio mucho Siempre, siempre amado a ustedes ¿Con quién estaba el death para ver con quién no quería? ¡Hinche mierda! Sí, no, no Di, Rafita, ¿con quién estaba el death? Estaba con Gary 2 Estaba con Gary 2 Estaba con Gary 2 No me caes mal Pero me cae mejor Natalia El bro le hacía ilusión jugar con el death, verga Sí, no mames ¿Te imaginas el vato de que no mames? Mejor con el death, güey Nah, no creo que sea güey, te osicha A la mierda, me tocó con el death esta partida, güey Oye, Mariano, un favor A ver, subimos al death No quiero estar con este pendejo del Gary 2 Quería ver si podía jugar con mi amiga Natalia esta última, porfa Es peguano, güey, te vas a arrepentir Era bien buena banda, güey Verga Pero ya me sentí mal, güey ¡Bien, gente! Ya nos van a ganar death ¡Rápido! ¡No, no lo ganaron! ¡Puta madre! Ya sé, se me olvidó Ven, agarra a esa chingadera Ven, 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 acá, 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 ven Es que me enojé y mi primer impulso fue hijos de perra Y nomás dispare No, no nos dejan un carro a cada uno Aquí lo cargamos Y se repara también Ah, eso está chido Sí, 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 sí Está padre, está padre Está muy divertido esto Sí, vamos a matar a gente ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! A ver, ve prendiendo el micrófono Y haz eso por todos lados A ver quién escucha en otro stream A ver, a ver, a ver Nomás porque se va escuchando así ¡A chingar a su madre, güey! ¡Ahora! ¡Bula! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Me duele cuando me pegas! ¡No me maten, güey! ¡No me mates! ¡Ven para acá, mi amor! ¡Quiero platicar contigo! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Tengo 12 años! ¡Ya, güey! ¡Ya no me persigan, güey! ¡Vamos a por suertes! ¡Se han caído! ¡Oh, no, güey! ¡Que se está pendiente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese nos dio un vergasote, eh! ¡Buenas tardes, amigo! ¡Buenas tardes! ¡No! ¡Cúrrele! ¡Hola! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Es el güey que no quise ser su dúo! ¡No quise ser su dúo! ¡El dúo soy yo y te jodes! ¡Y con México te tienes que... ¡¿Qué pedo, güey?! ¡No quieres estar conmigo, no, güey! ¡No, güey! ¡Déjame en paz! ¡Me cambiaste para ser pedo, no, güey! ¡¿Qué pedo, mi no?! ¡No quieres estar en equipo conmigo, ah! ¡Por favor, güey! ¡Yo era tu amigo! ¡Por favor, güey! ¿Por qué lo perdió, güey? ¿Por qué hizo usted esto? ¡Es que no tienes views! ¡Sigue, sigue! ¡Perdóname, no tienes visitas! ¡No tengo licencia, güey! ¡Pero qué es el... ¡Qué difícil, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Qué bueno que no se... ¡Deja gileamos, deja gileamos! ¡Deja gileamos! ¡Deja gileamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Gileamos los dos, gileamos los dos! ¡Comper, comper! ¡No quepo, no quepo! ¡Ahí, ya, ya! ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¡Hay que hacer un pacto, ¿ok? ¿Qué raro, mire? ¡Nada, pues aquí! ¡Mire, te ocupo con el 10! ¡No todos los cuatro! ¡Vete ahí, ajá! ¡Vete los cuatro, güey! ¡Como convoy, como convoy, como convoy! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Vale! ¡Y ve anunciando, y ve anunciando! ¡Pura gente del DED, güey! ¡Pura gente del DED! ¡Vale, Rizek, como el DED ya se ca... ¡Vale! ¡Vale, te caemos gente! ¡Vale, te caemos gente! ¡Hay que gritar! ¡Hay que hacer un grito, güey! ¡Hay que hacer un grito! ¡Cuál es nuestro grito de guerra, güey! ¿Cuál puede ser? ¡Aaaaaaah! ¡Me parece mejor el... ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me gusta lo que haces! ¡Muerta, muerta! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Eh, qué loco! ¡Gara, gara, gara! ¡Mátale, agarra máscara, agarra máscara! ¡Gira! ¡Mamá, se lo vio! ¡No puedo! ¡Hijo de su perra madre! ¡Ay, güey! ¡Por querer agarrar máscara, la verga! ¡Por querer agarrar máscara! ¿Una? No mentiras, dos mil carros. ¡No, te van a matar, eh! ¡Te van a matar, cuidado! ¡Digi! ¡Ay, estoy cagado, güey! ¡Eh, se están metiendo vergasos! ¡A la verga! ¡No, Gigi's Phillies! ¡Ese güey murió! ¡Gigi's! ¡Ahí está! ¡Gigi's! ¡Oh, Gigi's! ¡Oh, Gigi's! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Gigi's! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Gracias!